Vamos a comenzar con la ponencia que nos ocupa ahora, a las 12 y 30, un poquito de minutos más. Quien la va a presentar el doctor César Augusto Salcedo Chirino, que posee un doctorado en historia y una maestría en filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Además tiene dos licenciaturas, una en filosofía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, República Dominicana y otra en teología de la Universidad Santa Rosa, Caracas, Venezuela, reconocida por la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ha publicado Sin delitos ni pecados, clero, transgresión y masculinidades en Puerto Rico en 1795-1857. publicado por la editorial Gaviota. Es profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el mes de marzo, un trabajo suyo fue publicado en el Latin American Research Review y recibió una mención de honor del premio Blanca Silvestrini de Laza, sección de Puerto Rico. Les dejo ahora con la conferencia entre Mercedarias y Josefinas, Monseñor Willinger y los conflictos relacionados con la formación de las enfermeras en Ponce, 1927-1944. Con el doctor César Augusto Salcedo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a participar en esta magnífica jornada. El presentador anterior comentaba que el sínodo había estado centrado en el clero, en los hombres de la iglesia. A mí me invitan para que hable de las mujeres de la iglesia, de las religiosas. Pero esta presentación estuvo a punto de no darse. Así que cuando me invitaron, la propuesta que hice era esta. Las hermanas mercedarias de la caridad y los conflictos en el ejercicio de la enfermería en Ponce. Me interesaba reconocer las religiosas que dedicaban su vida al cuidado de los enfermos en los hospitales. Las limitaciones que tenemos los historiadores son importantes. Si no tenemos evidencia documental, no podemos decir nada. Así que no podía decir mucho con lo que tenía la mano. Así que estoy agradecido del doctor Gerardo Hernández, que compartió parte de la documentación que tiene conmigo para que se pudiera dar esta presentación. Así que para salvar la presentación, entonces he cambiado el nombre para ajustar la situación. Y entonces ahora mi presentación se llama Entre Mercedarias y Josefinas, Monseñor Willinger, y los conflictos relacionados con la formación de las enfermeras en Ponce, 1927-1944. Los años son los años que estuvieron las hermanas en Mercedaria en la clínica del doctor Pila, que en el 44 son expulsadas de la diócesis. El periódico El Mundo, el 23 de junio de 1944, informaba que las hermanas Mercedarias de la Caridad habían sido expulsadas de la diócesis el día anterior, y como parte de la noticia presenta unas fotografías. He seleccionado dos fotografías para comenzar mi presentación. Entonces, la primera está en un grupo de vecinos que se reúnen para despedirlas, que se van a ir a San Juan, que es donde estaba otra casa de las Mercedarias en Atorrey. Y la segunda imagen son las seis religiosas que trabajaban en la clínica del doctor Pila. Eran cuatro españolas, una puertorriqueña y una dominicana. Y me disculpan lo malo, pero así es que las hemos conservado en el periódico, no se distingue mucho, pero también está el doctor Pila y detrás está la esposa, que están de alguna manera siendo solidarios con unas hermanas que tenían casi dos décadas trabajando en su clínica. Entonces, de lo que voy a hablar es de unas hermanas que están trabajando en el cuidado de los enfermos, que podríamos llamar pastoral de la salud, pero que de repente nos llaman la atención porque unas son expulsadas y otras son aceptantes. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, la clínica del doctor Pila, fundada en 1927, había nacido como un proyecto cuasi religioso, porque los médicos iban a atender a los enfermos y se suponía que el personal católico iba a cuidar a la parte espiritual de los enfermos. El problema es que hay un momento particular que la escuela de enfermería de la clínica del doctor Pila, Monseñor Willinger, se la entrega a las Josefinas. Así que, de alguna manera, vamos a ver en este conflicto que detrás hay una práctica pastoral. Entonces, vamos a ver que hay una religiosa que se llama Mercedaria de la Caridad y otras religiosa que se llaman Josefina o las hermanas de San José, y que en torno a eso vamos a tratar de ver un pequeño capítulo de la vida religiosa femenina en la diócesis. Entonces, ¿quiénes eran esas religiosas? Entonces, tenemos que las hermanas mercedarias de la caridad era una congregación religiosa que se había fundado en España a mitad del siglo, final del siglo XIX, y que había nacido fundamentalmente para atender a los necesitados. O sea, es un ejercicio de la caridad, es una congregación que nace con un objetivo bien amplio de trabajo. Cuando se funda esta congregación, entonces, ellas se insertan en la orden de la merced y terminan teniendo el nombre de mercedarias. Entonces, esta congregación española termina llegando a Puerto Rico en 1927, exactamente en el momento que el doctor Pila de la Iglesia inaugura su clínica. Claro, al Caribe ya habían llegado antes, porque unos años antes habían llegado a la República Dominicana. Y ellas llegan a Puerto Rico traídas directamente por el doctor Pila, que tiene su proyecto de clínica, que era lo que les estaba diciendo. El doctor Pila de la Iglesia es un hombre católico convencido de que el ejercicio de la medicina es casi como un ejercicio de un ministerio sacerdotal. Entonces, él crea la clínica y entiende que van a tener los médicos para todos los enfermos, pero necesitaba un personal religioso para atender la otra dimensión del ser humano. Así que llegan al momento, a la clínica del doctor Pila, pero ojo, no son enfermeras, son mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos. Dos años más tarde, un amigo del doctor Pila, el doctor Fernández García, entonces también había creado otra clínica en Atorrey, y a través del doctor Pila logra traer otras hermanas mercedarias a trabajar. Del doctor Pila, de toda la documentación que tengo, no he identificado una descripción precisa como lo hace el doctor Fernández García. Él dice en una carta, he conseguido los servicios de las hermanas mercedarias de la caridad especializada en la asistencia y cuidado de los enfermos. Por interesante que parezca, la clínica del doctor Pila terminó siendo un lugar en donde religiosas y sacerdotes de Ponce iban y tenían su cuidado médico. Así que del 27 ellas llegan, están trabajando, en el 32 el obispo termina poniendo la escuela de enfermería al cuidado de las hermanas Josefina, y entonces ahí se va a formar un conflicto que es con el que he comenzado la presentación. Entonces, el obispo terminará tomando una decisión que las josefinas se van a tener que ir de la diócesis, las mercedarias se van a tener que ir de la diócesis y las josefinas son las que se van a quedar en la escuela de enfermería. ¿Y quiénes eran las famosas hermanas Josefina o las hermanas de San José? Entonces, en este caso es una congregación religiosa distinta porque eran de origen francés, de mitad del siglo XVII, y que es en el siglo XIX donde llegan a Estados Unidos, entonces en Brooklyn llegan a mitad del siglo XIX y comienzan un trabajo fundamentalmente de educación. Entonces, estas hermanas Josefina van a llegar a Puerto Rico traídas por Monseñor Willinger. Llegan en 1930 para comenzar proyectos de educación, así que en ese mismo año, 1930, entonces van a crear el Colegio San José de San Germán. Monseñor va a identificar, ¿verdad?, que el hospital, terminó llamándose hospital, el dispensario de los niños pobres necesitaba otra atención. Así que en el 31, él va a traer a Ponce otras hermanas Josefina para que se encarguen del dispensario católico para los niños pobres. Y en el 32, él entiende que la escuela de enfermeras que había en la clínica del doctor Pila debía estar en manos de las hermanas Josefina, que eran mujeres dedicadas a la educación. Y aquí es donde va a comenzar entonces nuestro problema. En una misma, en un mismo lugar de pastoral, hay dos congregaciones de mujeres distintas. Porque se ríen. No he dicho nada, él se está riendo. Entonces, ¿verdad?, desde el 32 están, tenemos evidencia de otros sacerdotes que le recomiendan a las hermanas mercedarias que se vayan, que dejen la clínica, pero ellas entienden que su trabajo en Puerto Rico había sido traerlas para atender a la clínica. Lo cierto es que el conflicto explota en 1943 y lo interesante de esto es que ese conflicto tiene que ver con la Universidad Católica. Porque esa escuela de enfermería por la que están peleando es la escuela de enfermería que se funda en esta universidad. Los historiadores manejamos las cosas, hay una metodología de trabajo particular. Los historiadores nos hacemos una pregunta que guía toda la discusión que estamos montando. Yo soy profesor de metodología, entonces no me quito nunca la cabeza que soy profesor de metodología. Entonces, y siempre muestro mi pregunta. Entonces, mi pregunta de investigación está aquí. ¿Por qué el obispo desarticula un servicio de pastoral de la salud que lleva más de una década funcionando? O sea, ¿por qué hace que se vayan las hermanas mercedarias? ¿Qué es lo que buscaba el obispo cuando prefiere a las hermanas Josefina? ¿Qué era? ¿Qué particularidad? Esto se mueve. ¿Qué particularidad tenía? Entonces, y yo me pregunto, las hermanas mercedarias no eran enfermeras, no eran competencia de las Josefina, ¿por qué se terminan yendo? Entonces, aquí hay un silencio porque no tenemos documentación disponible. Por eso yo decía que como parte de este centenario ya habría que comenzar a pensar en crear un archivo histórico de la diócesis. En cien años a mucha gente se le ha olvidado mucha cosa y hay que ir a los papeles para ver qué fue lo que pasó. Entonces, a partir de este problema, yo tengo una hipótesis de trabajo, ¿verdad? ¿Había algún interés particular? Y el interés es bueno. O sea, hay un interés particular que está moviendo al obispo a preferir a las hermanas Josefina. Y pudo influir que una congregación fuera española y que otra congregación fuera estadounidense. Entonces, también vemos que en el momento de Willinger hay un movimiento a que lo norteamericano comience a prevalecer. Entonces, ahí tengo un problema, tengo una hipótesis y los historiadores también necesitamos unos presupuestos teóricos. Yo hago historia de la salud, de la enfermedad, historia de las instituciones religiosas y en la cuestión teórica mía yo manejo un concepto que llamamos biopoder. Cuando al Estado comienzan a preocuparle la salud de la población y el Estado comienza a intervenir para garantizar que hay salud para la población. Entonces, escribo ahí. Dice, la importancia que se dio a la salud con la invasión de Estados Unidos fue importante. Cuando Estados Unidos invade Puerto Rico, lo primero que descubre es que la situación sanitaria era caótica. No habían instituciones hospitalarias, la mayoría de la gente estaba enferma. Y recuerden que los proyectos imperialistas lo que quieren es gente sana que trabaje para ellos enriquecerse. Así que ese proyecto de salud no están pensando en que es bueno para la gente, sino en tener a una población sana para que trabaje. Así que comenzamos a ver que en este proceso de invasión hay una necesidad de instalar instituciones que generen salud para la población. Entonces, nosotros hoy día sabemos que un hospital puede tener todos los médicos que tenga, pero si no tiene enfermera, hay un problema muy serio. Entonces, en Puerto Rico, a principios del siglo XX, cuando comienzan a aumentar la cantidad de hospitales y de clínica, descubren que hay una necesidad también de enfermera y van a comenzar unos procesos de educación para formar un personal especializado. Entonces, la primera ley en Puerto Rico es de 1903, en donde comienzan unos procesos de formar a una compañera del médico en el proceso de cuidar al enfermo. Entonces, el Estado se da cuenta que necesita regular el ejercicio de la enfermería. Así que el Estado no forma a las enfermeras, pero crea una legislación para asegurarse que la mujer que vaya a ejercer como enfermera en un hospital tenga la cualificación necesaria. Entonces, el Estado no tiene un hospital, no tiene una universidad. Así que entonces, lo que se promueve es que cada hospital, cada clínica debe formar a las enfermeras que cada uno está necesitando. Así que entonces, se van a establecer unas reglamentaciones, unas leyes en Puerto Rico que van a regular. Hay tres años de educación que tienen que tener en el hospital, una cantidad de horas que tienen que ejercer las estudiantes, que eran siete horas diarias en el hospital en donde estaban recibiendo la educación. Y lo que va a hacer el Estado entonces es hacerle un examen cuando termine los tres años para darle un certificado como enfermera. Así que cada institución debía formar las enfermeras que necesitaba. Y ahí es donde comenzamos a pensar en el obispo. Cuando el doctor Pila funda su clínica en 1927, identificamos que en Puerto Rico hay unos hospitales y unas clínicas que ya habían creado unas escuelas de enfermería. Entonces, he hecho una pequeña tabla aquí. Entonces, está cuándo comenzó la educación en ese lugar y cuándo terminó, cuándo terminó. Hay una X, hay un incógnita ahí cuando no he encontrado el dato. Así, entonces, para 1927 ya era común que cada clínica formara a las enfermeras que necesitaba. Ok, entonces, Monseñor Willinger, el segundo obispo de la diócesis de Ponce, entonces llega en enero de 1930. Y se va a ir a principio de 1947. Así que ahí tenemos un periodo de gobierno, de gobierno episcopal. Entonces, lo interesante es que a Monseñor Willinger le tocó un momento muy difícil como obispo. Primero, ahí tenemos evidencia de dos huracanes que fueron significativamente destructores para Puerto Rico. Tenemos el San Felipe y el San Ciprián en un corto periodo de tiempo. Así que hay una destrucción de Puerto Rico importante. Y nosotros sabemos que después de los huracanes suelen venir epidemias y problemas de salud. Así que su gobierno episcopal comienza en un problema de desastre natural. Y junto a eso comienza el problema de la Gran Depresión en Estados Unidos. Así que el inicio de su gobierno episcopal está marcado por una situación de pobreza y de miseria. Entonces, como consecuencia de esa depresión, nosotros sabemos que cayó el precio de los productos que Puerto Rico vendía, caña, café, eso cae. La mayoría de la gente se queda sin trabajo. Entonces, la diócesis termina siendo un lugar de gente pobre, enferma, sin posibilidad económica para desarrollar unos mecanismos de su existencia. Entonces, ahí nos damos cuenta que el episcopado de Willinger tiene un marcado sentido de atención social. Y es que va a responder a las circunstancias históricas que le ha tocado ejercer su episcopado en Puerto Rico. Entonces, aquí es donde traemos de nuevo a las hermanas Josefina. Va, regresa a Nueva York, que son las religiosas que conoce. Sabe que Puerto Rico tiene un gran problema de educación y un gran problema relacionado con la salud. Entonces, en 1930 se trae a la Josefina. En San Germán montan un colegio San José. Y en Ponce, el doctor Pila, cuando creó su clínica en 1927, él sabía que no todo el mundo podía pagar para que le atendieran sus situaciones de salud. Así que él y otros señores con bienes de Ponce deciden crear, ¿verdad?, un dispensario católico. Así no se llamaba al principio, ese nombre se lo va a dar Monseñor Willinger. Pero van a crear un dispensario para que los niños pobres pudieran tener atención médica, alimentación, vestido y algunos otros elementos. Así que ahí estarían como las dos aristas que estoy hablando de Monseñor, la educación y la atención a la cuestión de salud. Así que entonces regresa a Nueva York y vuelve a traer más Josefina, pero esta vez para que se encarguen del dispensario católico para niños pobres. En este grupo de religiosas viene Sol Rosita. ¿Qué Sol Rosita? Va a ser la causante de las discusiones de las que estamos hablando. Entonces, vienen otras religiosas que se quedan en el dispensario católico, comienzan a trabajar, pero Monseñor, que ya ha visto que en Puerto Rico hay un problema muy serio de pastoral, que es el neomaltusianismo. Que la legislatura está comenzando a elaborar leyes para regular la cantidad de nacimientos que iban a tener la familia. Porque si éramos un país pobre, muerto de hambre, lo más lógico es que tuvieran menos hijos, ¿verdad? Para resolver, entonces comienzan a aparecer las planificaciones neomaltusianas y entonces él dice, un momento, así que esta escuela de enfermería que tiene el doctor Pila debemos ponerla en manos de la religiosa. Así que entonces, en el 32, encarga a las hermanas Josefinas para que se encarguen de la clínica del doctor Pila y a las hermanas misioneras del Sagrado Corazón, entonces les encarga el dispensario católico para los niños pobres. Ojo, el doctor Pila había creado con toda la legislación del momento su escuela de enfermería como hacían todas las instituciones. Él era el responsable, él era el que tenía que justificar qué médicos iban a dar las clases y cuando terminaba el periodo de los tres años, él era el que tenía que firmar los certificados para contratar a las enfermeras, a las enfermeras que tenía. Entonces, es interesante, y lo traje como dato, porque vi que las otras conferencias no tienen más a las religiosas, que además de las tres congregaciones que he mencionado anteriormente, ahí podemos ver otros seis grupos de religiosas que trabajaban en la diócesis, muchas de ellas dedicadas a la educación y otras dedicadas a la salud. Por ejemplo, la sierva de María tiene un ministerio específico, otras religiosas como la caridad están atendiendo a los ancianos, que de alguna manera es una situación de salud. Así que entonces, la diócesis es una diócesis sana en cuanto a presencia de religiosas en el trabajo pastoral. Entonces, dice que para el momento, ¿verdad?, en el que las hermanas se encargan de la escuela de enfermería, los otros hospitales y clínicas habían tenido escuela de enfermería. Pero en esta década de pobreza, muchas de las instituciones que formaban enfermeras habían decaído. Yo voy a regresar un momento esto, y espero que no se me pierda, para llegar aquí. Revisen, perdón, ¿dónde estoy? Revisen un momento, revisen un momento las fechas en las que cierran las escuelas de enfermería. En la década del 30, cuando la crisis y la depresión y en todas estas circunstancias. Así que, Monseñor, entiende que esta escuela de enfermería tenía que cumplir una función, una función importante. Ahora me recuerdan dónde iba, ¿verdad? ¿Era aquí? Revisen un momento. Revisen un momento. Exactamente. Entonces, para Monseñor, la escuela de enfermería significaba ejercicio pastoral. Monseñor va a entender que las enfermeras van a cumplir una labor pastoral en el ejercicio de su trabajo de enfermera. Así que, en el hospital, los enfermos se mueren. ¿Quién están con la gente cuando se están muriendo? Las enfermeras. Así que, si las enfermeras habían tenido una formación en el mundo católico, entonces iban a cumplir una función de acompañamiento a los moribundos. Pero él la está pensando por el neomaltusianismo, que es el problema. Podemos revisar, yo he encontrado por lo menos seis cartas publicadas, porque las otras no las he visto, de Monseñor Willinger, ¿verdad?, discutiendo los proyectos para reducir el nacimiento de los hijos en las familias pobres y planificar la cuestión del aborto. Así que, Monseñor no expulsó a las hermanas mercedarias porque él fuera malo o porque las hermanas, perdón, a las hermanas porque fueran malas ellas, sino que está apostando por un, está apostando por un, por un proyecto pastoral. Vea, en 1940, pueden revisar toda la prensa del país que quieran, que entonces se inaugura la Escuela de Enfermera Obispo Willinger. Él le puso el nombre, al dispensario su nombre, y le puso el nombre a la escuela su nombre, porque es su proyecto pastoral. Entonces, podemos revisar que en 1940 hay una inauguración particular de la nueva institución y cuando revisamos, resulta que los 75 mil dólares que se gastaron para construir el edificio los había buscado, Monseñor. ¿Por qué? Porque en la escuela, las muchachas que estudian enfermería no se iban para su casa porque se tenían que cuidar haciendo las horas de servicio en el hospital. Así que, construyó lo que él llamaba un hogar para las enfermeras. De manera que ahí recibían sus lecciones, porque son los mismos médicos que tiene pila en la clínica. Ahí vivían, así que, de alguna manera, había una posibilidad casi como de hacer un noviciado, pienso yo, con las enfermeras. Y entonces, la carta, el discurso de la inauguración es el lugar más claro donde yo puedo identificar que Monseñor está diciendo. Él dice, la iglesia tiene una historia de ser maestra y nosotros hemos sabido educar. Así que, nosotros debemos educar a las enfermeras de esta clínica, educarlas en el ejercicio de la caridad cristiana. Porque si en algún momento hay una mujer, ¿verdad?, que quiere planificar un mecanismo para dejar de tener hijos, entonces, la enfermera puede intervenir en el ejercicio y, ¿verdad?, y hacer un… Entonces, él la considera una aliada del proyecto pastoral. Entonces, la clínica termina siendo un lugar importante de formar para enfermeras en el momento que hay una crisis. Pues, las hermanas Josefina, mientras están encargadas de la clínica, ellas estudian también. Así que, ellas se hacen enfermeras. Y en 1934 se hizo enfermera zorrocita. Así que, ella no solo se quedó trabajando, sino que comenzó a ir a Estados Unidos y comenzó a estudiar y termina teniendo una maestría en enfermería. Así que, ella regresa a principios de 1943 a Ponce, regresa a la clínica del Dr. Pila y viene con una especialidad en enfermería. Así que, cuando ella llega en 1943, es que comienza el problema con las hermanas mercedarias. Entonces, ojo, no quiero decir, ni quiero ser injusto, porque no he podido leer las cartas del obispo Willinger que justifica la expulsión, pero he leído todas las de Pila y la madre superior a las mercederas que está en Santo Domingo, que se están quejando porque, ¿verdad?, que las Josefina las han arrinconado. Hay algunos sacerdotes que le dicen, pues, mire, mejor se van, aquí no están haciendo buen ejercicio. Pero, el problema con zorrocita es que ella quiere independizar la escuela de enfermería. Ella no quiere ya que siga dependiendo del Dr. Pila, sino que ella quiere que las Josefinas tengan su propia escuela de enfermería. Y ahí tiene que haber algo que todavía no he visto y por eso quiero que me permitan ver las cartas. Pero, entonces, este conflicto termina siendo importante porque el Dr. Pila, lo que puedo ver en sus cartas es que es un católico convencido de la autoridad del obispo. El obispo decidió que las hermanas mercedarias se tenían que ir de la clínica y él nunca le cuestiona. Él viaja a la República Dominicana, va donde la superiora de las mercedarias, le pide que haga todo lo posible para que se mantengan. Busca carta de los caballeros de Colón, busca carta de todo quien pueda, para que la superiora de Santo Domingo no las deje ir. Pero la superiora dijo, el obispo tiene la potestad de que le ha pedido y no nos podemos quedar. Ojo, en esta documentación he encontrado, ahí hay como insultos, por ejemplo, hay un momento en donde el Dr. Pila dice, yo no entiendo lo que dice Monseñor cuando dice que las hermanas mercedarias son sucias. Entonces, no podemos saber más allá porque todo lo que se dé Monseñor lo sé por lo que dice el Dr. Pila. Pero aquí hay un conflicto y en este conflicto se desarticula un proyecto por el bien de otro, de otro proyecto, de otro proyecto pastoral. Así que en el 44, las hermanas mercedarias se van a San Juan, en Atorrey, están las otras trabajando en otra clínica y siguen como enfermera. Así que entonces, esa escuela de enfermería que está en la clínica del Dr. Pila, entonces va a terminar teniendo su independencia. Recordemos que el Dr. Pila se va a morir en 1950, ¿verdad? Y que en el 46 se va Monseñor Willinger. Pero ¿quién se quedó con el poder en la escuela de enfermería? Sor Rosita. Así que Sor Rosita se pelea en la época con el Dr. Pila porque ella lucha por tener su propia escuela y lo logra conseguir. Porque en el 1952 ella comienza a dar unos cursos con la certificación de las hermanas. Digo ahí, la enfermera, así que Rosita, ¿verdad? Comenzó a ofrecer unos cursos de enfermería. ¿Y esos cursos de enfermería, en dónde terminaron? Entonces, en 1956 termina siendo el primer programa de enfermería montado en una universidad en Puerto Rico. Entonces, la forma casi jocosa, como les he contado un capítulo de la historia de la vida religiosa en la diócesis de Ponce, lo que nos permite ver es que necesitamos investigar. Necesitamos aclarar esta situación porque, ojo, detrás de esto están los orígenes de la escuela de enfermería de esta universidad. Así que, verdad, repito, sería importante que nosotros pudiéramos montar un archivo y que pudieran hacer no solo esto, sino todos los otros aspectos de la vida diosesana. Así que, agradecido de su atención y de su colaboración, entonces doy por terminada mi participación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre la ponencia de César? Bueno, en primer lugar, agradecer realmente una ponencia que he disfrutado mucho. Es un comentario. En el edificio Fundadores, que es el edificio de seis pisos aquí de la universidad, en el cuarto piso, se comisionaron las pinturas de los fundadores de la universidad y sus presidentes y rectores. Los fundadores originales, como mencioné en mis palabras iniciales, Monseñor McManus y Vicente Murgá. Pero, haciendo un poco de búsqueda en ese proceso, encontré la figura importantísima del obispo Willinger. Y que realmente, aunque fue McManus y Murgá, los fundadores de la universidad, Willinger tuvo mucho, mucho que ver en ese proceso previo al 1948. Y por esa razón, si uno va al cuarto piso, encontrará que en la secuencia de los fundadores, de los presidentes y rectores y presidentas, el primero que pusimos allí fue la pintura de Willinger para recordar que esta universidad tiene mucho que, le debe mucho a Willinger en su visión de establecer una universidad católica en Puerto Rico. Así que, cuando quieran ir por el cuarto piso de edificios fundadores, van a encontrar algo realmente, realmente extraordinario. Así que, muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, sí, Monseñor Willinger tiene en proyecto, yo creo que, es que se lo llevan muy rápido. Se lo llevan a principio del 47 y ahí están muchas, están muchas ideas que no terminaron de hacerse realidad. Pero sí, Monseñor tiene un proyecto de una educación católica. Y un comentario adicional es que, en la mañana estaba todo el tema de los maristas y los marianistas. Los próximos rectores de esta universidad, después de Vicente Murga, fueron marianistas que vinieron aquí. Cuatro rectores, son los rectores que siguieron después de Monseñor Vicente Murga, que, por cierto, hicieron una gran labor en los inicios de la universidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El señor Ovipo dice que si te rosita, no rosita, pero otra flor amarilis, de flor a flor. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, se conserva. Sí, y quería comenzar agradeciéndole al doctor César Augusto. Gracias, 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 porque su intervención, pues, me da el pie para hacer, verdad, este comentario y también la pregunta, y yo creo que, pues, lanzar un poquito, pues, esto, una, no reto, pero sí como una proyección interesante, en el sentido de que me permite hablar de la gesta de la mujer en esta edificación de los cien años de nuestra diócesis. Y, así como, es interesante, y como lo han dicho los exponentes hasta ahora, es importante guardar memoria, es importante la historia, porque no tenemos, y más en estos tiempos, tanta capacidad mental de guardar los recuerdos. No de cien años, de muchas veces ni de cien días, ni de cien décadas. Y es importante ver también que, y me monto también en que estamos recién celebrando la Pascua, donde las mujeres del alba fueron las que el Señor escogió para dar el gran anuncio, de ver un poco también cuál es, cuál ha sido la trayectoria de las mujeres dentro de esta diócesis. Y, como bien dijo también alguien de los que expuso, estoy aquí porque soy redentorista, y por eso estoy, pues, estoy aquí porque soy hija de una fundadora puertorriqueña que funde en esta diócesis, pero que aparte de eso, porque soy hija de la iglesia, y estoy laburando en esta diócesis, y porque tenemos que unirnos para ver la trayectoria, el caminar, el acompañamiento de la iglesia. Mencionaron que puede verse también por las razones históricas. Los hombres se fueron, se quedaron los conventos de las mujeres. Ahí también tenemos que ver, en este tiempo quizás las mujeres que estaban eran las que estaban en clausura, que tal vez no iban a representar, ¿verdad?, mucha problemática para el nuevo gobierno imperante. Los hombres podían, eran los que tenían voz, pero también vemos la pasión, la entrega de la mujer. La pasión, la entrega de la mujer. Y no solamente de las consagradas, pienso también, surge, hablaron, mencionaron, ¿verdad?, de la congregación de los hermanos Cheo, pero junto a los hermanos Cheo hay hermanas Chea. Y también estos 100 años, mujeres católicas que han aportado en todas las artes. Y tenemos en una playa de Ponce, ¿cuál es la obra? Y aquí están las hermanas trinitarias. Y tenemos que comenzamos en la diócesis, en Yaupo, en el cerro, Madre Dominga, en el 49 que comienza. Y viene Magmán y le dice, tienen que coger colegio. Y Madre, no, danos tiempo, danos espacio. La sagacidad, la astucia, la confianza en la providencia. Y tenemos las madres, las madres que se han destacado para levantar a sus hijos. Así que lo que lanzo ahora, y quizás lo tienen en programación de esta celebración de este centenario, así como se ha hecho un simposio hoy de la historia, ¿verdad?, estos 100 años de la diócesis, fue un poco un simposio también de, hasta escribí un poquito como un título por aquí. Así, ¿por qué? Por aquello de no gaguear mucho. Ah, pues por eso, pues entonces, pues damos una idea, pero también, qué bien. Pues, ejemplo, las mujeres del ALBA, 100 años de la gesta femenina en la edificación de nuestra diócesis de Ponce. Esto, porque, porque entiendo que estaríamos cojos y cortos. Pero, entiendo también, lo tenían que tener proyectado, pero, como han dicho, esta fue la oportunidad, y así como Rosita tuvo la oportunidad, que también, Rosita comenzó su formación de enfermera aquí, y terminó allá, pero comenzó acá. Pues también, pues, tuve la oportunidad de plantearlo, de agradecer, y de agradecer sobre todo este espacio que se ha diseñado desde la mañana. Las intervenciones han estado espectaculares y, sobre todo, nos hacen concienciarnos de que necesitamos mantener memoria y transmitir esos recuerdos y esas realidades, porque si no, tenemos lo que algunos han dicho. Si guardamos, no guardamos memoria, nos condenamos a cometer los mismos errores. Muchas gracias. Gracias, hermana, por su comentario. Bueno, es cierto. O sea, una de mis líneas de investigación es investigar mujeres. Y tenemos una asociación de historias de mujeres en Puerto Rico, que el mes pasado tuvimos un simposio, y yo invito a las hermanas, comiencen a buscar papeles viejos en sus conventos, en sus casas, por ahí, comiencen a tener que cuando tengamos nuestro simposio, ustedes pueden venir, tienen la libertad de comenzar a descubrir la historia de su servicio pastoral. Esto es un ejercicio de todos. No hay que ser historiador para comenzar a buscar así que queden invitadas también a este proceso de construir el conocimiento de la historia. Quiero darle las gracias al comentario de la hermana y decirle que ya la mirada femenina la habíamos pensado, pero la queríamos dejar para el año que viene, para febrero. Y entonces, y como señaló el doctor César, pues si quieren venir aquí al podio, hablarnos de lo que pasó en los conventos, sería súper interesante, ¿no? Porque a veces tampoco podemos entrar a esos lugares. Los historiadores tenemos limitado el espacio a donde podemos entrar. Y a veces llegamos a un sitio y cuando venga un historiador, no nos cierran la puerta en la cara porque saben qué es lo que vamos a sacar. O cómo lo interpretamos o cómo hacemos los análisis, pues posiblemente pues causa en algunas ocasiones cierta polémica. Y la iglesia tiene mucho cuidado, no porque no nos quiera dejar ver los papeles. Es lo que se pueda contar, que incluso en algunas ocasiones se pueda sacar de contexto. Porque también hay historiadores maliciosos, no somos todos tan santitos. Y en algunas ocasiones, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que se escribe y se denuncia, sobre todo si es de la iglesia, porque hay gente que tiende a confundirse. Bien, el próximo historiador que tenemos nos va a hablar, es una conferencia del padre Aponte Martínez, que abrió la puerta al espicopado puertorriqueño. El doctor Gildo Peña de Jesús posee una maestría en artes en estudios teológicos del Centro de Estudios Teológicos del CEDOC, de la Universidad Central de Bayamón, y un doctorado en filosofía y letras, con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es principal asociado de asuntos académicos del Colegio Notre Dame de Caguas. Ha sido profesor conferenciante de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Universidad Central de Bayamón. Ha investigado sobre temas relacionados con la Iglesia Católica en Puerto Rico y su principal objetivo de investigación ha sido sobre la vida del primer obispo de la diócesis de Caguas, Monseñor Rafael Grobas. Les dejo ahora con el doctor Gildo Peña de Jesús. Buenas tardes a todos. Un saludo afectuoso a las autoridades universitarias, a los señores obispos, a los compañeros profesores y ponentes de este simposio, a los estudiantes y a todos los que participan de este evento. Agradezco a los organizadores por extenderme la invitación para compartir con ustedes esta ponencia un de Joc Mijic, el padre Aponte Martínez, abrió la puerta al Episcopado puertorriqueño, 1922-1964. Decía esta mañana, en el Salud Inicial, el padre Obispo Rubén, que hace 74 años, un día como hoy, desde abril de 1950, el joven puertorriqueño Luis Aponte Martínez recibió el sacramento del orden sacerdotal en el grado del prebiterado por imposición de manos del obispo estadounidense James Edward McManus de la Congregación del Santísimo Redentor, obispo de la diócesis de Ponce y uno de los artífices de la fundación de esta universidad. Esto sucedió en la parroquia de San Germán de Aucerre, parroquia madre de muchos de los pueblos fundados en la zona suroeste de Puerto Rico. En esta exposición presentaremos una breve reseña biográfica del padre Aponte, sin pretensiones de agotar el mínimo detalle. Abordaremos el periodo que transcurre de 1922 hasta 1964, para comentar el contexto histórico, el contexto familiar en el que nace y crece, el contexto histórico de su formación sacerdotal en Estados Unidos y los primeros años de su ministerio presbiteral en la diócesis de Ponce. Este es el periodo que precede a su designación episcopal para la diócesis de Ponce en 1960 como obispo auxiliar, mientras se desempeñaba como sacerdote en esta jurisdicción eclesiástica. Los próximos cuatro años, los que van de 1960 a 1964, serán los años en que fue designado obispo auxiliar, coajutor y obispo residencial en esta diócesis, hasta ser promovido a la sede arquidiocesana de San Juan de Puerto Rico en el 64. Un de Joc Miji, es decir, porque a mí, es la frase con la que Aponte Martín expresó su asombro tras conocer en la Nunciatura de Santo Domingo su nombramiento. Él se convirtió en el segundo puertorriqueño agregado al orden de los obispos en Puerto Rico después de Juan Alejo de Arimendi. La historia del heroico hazaña para el nombramiento de obispos nativos no es la tarea que me ocupe esta tarde. Esta investigación ya la presentó en su tesis doctoral en el 2013 Rafael Méndez Hernández, bajo el título Habemus Episcopus Puertorricensis, la odisea de la Iglesia Católica Puertorriqueña para lograr obispos nativos. Otro trabajo de investigación que invito a revisar es la tesis del doctor David Morganti Padilla, el cardenal Luis Aponte Martínez y sus controversias sociopolíticas presentadas en la prensa puertorriqueña durante su episcopado. La primera nos muestra un caudal documental de fuentes vaticanas, de la Nunciatura, entrevistas, periódicos locales, civiles, comerciales, religiosos, etc. Estos nos dan cuenta de las peripecias, estrategias y acontecimientos que hicieron posible la designación de obispos nativos y entre ellos destaca la gestión de la figura de Aponte Martínez. La segunda es una muestra de la presencia de un lajeño en la prensa del país. Luego, cuando venga a cuento, comentaré otros importantes trabajos investigativos y publicaciones relacionadas al objeto de esta ponencia. Él nace el 4 de agosto de 1922 en el barrio La Haya del municipio de Lajas, cerca de la colindancia con el municipio de San Germán. Fue el octavo de 18 hermanos que nació y se crió en el seno de una familia pobre en la zona rural y agrícola del suroeste de la isla. Una familia con 18 hijos siempre es una familia muy acomodada, sobre todo en la década de 1920 en Puerto Rico. Aunque en la sociedad y en la economía estadounidense se vivían los famosos felices años 20, en los que tras el fin de la Primera Guerra Mundial se experimentó un periodo de prosperidad en el cual la economía creció a un ritmo exponencial como nunca antes, se desarrolló una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica, la construcción de grandes edificios y el desarrollo energético y de las comunicaciones. Entonces hubo tiempo en Estados Unidos para el requeo, para disfrutar de importantes producciones del cine incipiente y para bailar los nuevos ritmos musicales como el jazz, el foxtrot, el charlaton. Mientras tanto en Puerto Rico, como nos decía Rafael Hernández en el Lamento Borinqueno, todo está desierto, el pueblo está lleno de necesidad, hay de necesidad. En Puerto Rico, el sistema colonial se acomodaba a la isla definitivamente tras la puesta en vigor de la Ley Jones de 1917. La miseria económica y el poco acceso a los servicios básicos de salud y educación en nuestros pueblos, sobre todo en los pueblos más distantes de la capital, durante la década de 1920, no fue muy diferente a lo acaecido durante la década de la depresión económica del 30. Esto sucedía bajo la responsabilidad de gobernadores estadounidenses designados por el presidente hasta 1946. Un coloso industrial azucarero exprimía el jugoso trabajo del jíbaro puertorriqueño, que sembró y cosechó, a fuerza de asada y machete, los llanos y valles de la isla, sin digna remuneración y sin esperanza de un mayor desarrollo humano y social. El paisaje monocultivado, forrado de Blanca Guajana, fue el que contempló el joven Aponte Martínez en su camino hacia la capital para iniciar la formación sacerdotal en el Seminario San Ildefonso, entre 1940 y 1944, y luego volar hacia Estados Unidos para completar el proceso formativo en el Seminario Mayor St. John's en Boston, Massachusetts, entre 1944 y 1950. Pero antes cursó sus estudios primarios y secundarios en las escuelas públicas de los municipios de Lajas y San Germán. Además de las tareas académicas, tenía que cumplir con tareas domésticas y de trabajo asignado por sus padres para aportar económicamente a las finanzas familiares. Esto lo realizaba en la madrugada antes de clase y luego, en horas de la tarde, jugó, estudió, creció y trabajó en las calles y batallas de Lajas y San Germán, aquí la génesis de Sumote, Cardenal Jíbaro. La Iglesia Católica en Puerto Rico pasaba por un proceso de lucha, sobrevivencia y estabilización ante la invasión y presencia del gobierno estadounidense en Puerto Rico, según plantea el trabajo del compañero Hernández Aponte. Cabe destacar el trabajo pastoral y social del obispo estadounidense y agustino en Puerto Rico, William Jones, hasta su prematuro deceso en 1921. Este convocó un sínodo diocesano con el propósito de conocer el estado de situación de la diócesis de Puerto Rico y determinar las nuevas propuestas pastorales para el gobierno de la diócesis y para el acompañamiento de todos los fieles. Este ejercicio abonó a la toma de muchas importantes decisiones, entre ellas la formación sacerdotal de los futuros presbíteros diocesanos y la necesidad de crear nuevas jurisdicciones eclesiásticas. Esta diócesis de Ponce sería la primera de ellas en fundarse luego. Es importante mencionar también la figura de Edwin Byrne, el primer obispo de la diócesis de Ponce. Este es el obispo de la niñez de Aponte Martínez y luego como obispo de la diócesis de San Juan es quien lo envió al seminario San John de Boston. En Roma, los papas y la diplomacia vaticana luchaban por mantener la barca de San Pedro a flote durante los avatares de la primera mitad del siglo XX. Hay muchas situaciones políticas, sociales, bélicas, eclesiales que se pueden reflexionar sobre este periodo histórico. Pero cabe destacar los pontificados de dos papas que enfrentaron la situación y con firme timón supieron navegar en las turbulentas aguas de entonces. Se mantuvieron firmes defendiendo el depósito de la fe y el rebaño encomendado ante las naciones y líderes beligerantes. No tan solo supieron dialogar con los gobernantes sino que fueron eficaces transmitiendo el mensaje desde la cátedra de San Pedro a través de los medios de comunicación. Ambriojo Ratti, Pio XI, entre 1922 y 1939 marcó el derrotero del camino eclesial en el periodo entre guerras con la encíclica Rerum Ecclesiae de 1926 animó la reflexión y la promoción de la acción misionera de la iglesia con la especial atención a la formación del clero nativo. La promulgación de la encíclica Cuadrayésimo Anno de 1931 ratificó la doctrina social de la iglesia iniciada por León XIII en la Rerum Novaro de 1891 y la Divini Redemptoris de 1937 sirvió para comunicarle al mundo lo pernicioso que podía hacer para la humanidad el comunismo ateo. Esta doctrina caló profundamente en el proceso formativo de Aponte Martínez en el seminario y formó su conciencia sacerdotal y su visión pastoral. A esto hay que agregar el impacto en la iglesia y en el mundo de la figura de Eugenio Pacelli, Pio XII, 1939-1958. Su gran experiencia diplomática, su excepcional presencia pública, su deslumbrante oratoria y sus encíclicas Mediator Day de 1947 sobre la Sagrada Liturgia, la Humanae Generis de 1950 sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica y la Evangelii Precone de 1951 sobre el modo de promover la obra misional con motivo del 25 aniversario de la reina de Eclesia de Pio XI se convirtió en el paradigma pontifical y pastoral. El joven seminarista fue admitido en el seminario Mayor St. John donde estudió la filosofía y la teología en idioma inglés junto a estudiantes competentes provenientes del Boston College y junto a oficiales del Ejército y de la Marina de Guerra de Estados Unidos que se habían retirado y comenzaban sus estudios. A Ponte Martínez fue ordenado en el 1950 en la parroquia San Germán como hemos dicho, este año de 1950 es el año que aparece el concepto de tarjeta de crédito en febrero. Comienza la guerra de Corea en junio. El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley 600 para la creación de un gobierno constitucional en Puerto Rico el 3 de julio. Se lleva a cabo la insurrección nacionalista del 30 de octubre y Pio XII declara el dogma de la Asunción el 1 de noviembre. Inmediatamente a la ordenación sacerdotal fue asignado a la parroquia Santo Cristo de la Salón Patilla la más distante de Ponce al este en aquel entonces hasta 1952. Después fue enviado a la parroquia San Juan Bautista en Maricao hasta el 53. Luego fue nombrado a la parroquia Santiago Apóstol de Santa Isabel poco más cerca, hasta el 55. De donde salió a cumplir su última misión parroquial a la de San José en Aybonito 1957 al 61. Podemos ver que Macmano envió a Ponte Martínez a parroquias rurales y distantes de la ciudad cabecera. Sabemos que el modus operandi de la época era asignar las mejores parroquias por su economía, por sus comodidades, por su prestigio a los sacerdotes más talentosos o destacados. También lo sabemos porque las quejas presentadas por el clero nativo en documentos, cartas que las llamadas mejores parroquias se le asignaban al clero extranjero estadounidense particularmente a congregaciones religiosas permeó en la vida de la iglesia que un puertorriqueño no tenía la capacidad o destrezas adecuadas para administrar una parroquia o instancia eclesiástica importante. No obstante, parece que desde la ruralía en la distancia geográfica a Ponte Martínez demostró tener la capacidad para realizar funciones pastorales y eclesiásticas de significativa importancia. En 1955, Macmanos lo nombró como subsecretario y vicecanciller diocesano. Tenía 33 años. Luego fue nombrado superintendente de escuelas católicas y como presidente del tribunal eclesiástico. En sus memorias, a Ponte Martínez establece que trabajando cerca de Macmanos adquirió el conocimiento y la experiencia que luego le ayudó en sus funciones como obispo. La función como capellán de la Guardia Nacional es un aspecto de la vida del sacerdote a Ponte Martínez que, en mi opinión, será trascendental para su selección como obispo en Puerto Rico. Sabemos que no bastaba ser buen sacerdote o eficiente secretario o excelente vicecanciller. En el contexto político en Puerto Rico obligaba a la diplomacia eclesial a identificar un hombre que pudiera dialogar con el gobierno, que pudiera dialogar con las autoridades estadounidenses en Puerto Rico sin mostrar ninguna desavenencia hacia ellos. En sus memorias, a Ponte Martínez Presa que solicitó ingresar a ROTC cuando estudiaba en la escuela superior pero no fue aceptado porque tenía una incapacidad visual. Varios hermanos y otros parientes fueron militares y participaron de las guerras en Corea y Vietnam. En esas décadas de 1940 y de 1950 había mucha presencia militar en la isla y la Guardia Nacional solicitaba a la iglesia el servicio de capellanía. Monseñor Macmanos y él buscaban el nombre de un sacerdote idóneo para estas funciones, entre comillas y no aparecía nadie. Cuando fue designado a la parroquia San José de Ibonito en el 57 entonces Macmanos le ofreció a él ser capellán de la Guardia Nacional y él aceptó en vista que no había otro candidato idóneo. El cardenal Spelman, Francis Joseph Spelman a Soipo, New York estuvo en Puerto Rico y visitó el campamento de Salinas por invitación de Aponte Martínez. No tengo mayor detalle. Spelman era entonces el ordinario castrense de todo el ejército de Estados Unidos y por el buen trato que a ellos le daba era muy querido en la nación dicen las memorias de Aponte Martínez. Pero la pregunta es ¿a qué vino el cardenal Spelman a Puerto Rico? ¿Sólo para visitar campamentos militares? Ahora bien es interesante la designación de Aponte Martínez como obispo auxiliar de la diócesis en Ponce el 23 de julio de 1960. ¿A qué responde este nombramiento? Un auxiliar en Ponce ¿para qué? En julio de 1960 Aponte Martínez fue llamado con carácter de urgencia a la nunciatura en la ciudad de Santo Domingo República Dominicana. Allí se presentó puntualmente y recibió la noticia de su nombramiento como obispo auxiliar. Sabemos que en este proceso se trabaja bajo secretos pontificios. Él tenía conocimiento sobre la fecha en que se publicaría la noticia en Puerto Rico y el obispo de Ponce más manos también tenía conocimiento. Esto es obvio. No obstante les comento un suceso muy curioso. Acontece que a los 15 días de haber pasado por la nunciatura un sábado por la mañana Aponte Martínez a sabiendas de la fecha de la publicación del nombramiento decidió asistir al campamento militar en Salinas. Fue allí a donde llegó el obispo más manos Monseñor Aguilera para entonces vicario general y el licenciado José Guillermo Vivas un laico abogado de la diócesis para dar por terminado al secreto pontificio. Entonces según ordenado por más manos obispo de Ponce se difundió la noticia a través de los medios de comunicación del país ¿por qué divulgar la noticia de este nombramiento con la presencia de Aponte Martínez dentro del campamento militar necesitaba abogado y protección el obispo designado? ¿por qué? Para entonces se vivía la situación con el Partido de Acción Cristiana pueden referirse al trabajo del colega Carlos Mendoza Acevedo titulado del Partido de Acción Cristiana en la Política Puerto Riqueña 1959-1965 sabemos que esta situación laceró las relaciones entre la Iglesia y el Estado y laceró las relaciones entre el clero y los laicos muchos católicos abandonaron la Iglesia y no pocos pudieron superar el terrible disgusto el Partido de Acción Cristiana fue una organización política creada por laicos bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue un partido fundado por laicos católicos con el propósito de atender varios asuntos sociales y morales entre los cuales se encontraba la defensa de la vida la dignidad de la persona humana el matrimonio la educación religiosa de los niños en las escuelas y de tener la promoción de las prácticas neomaltusianas en Puerto Rico ciertamente estos laicos recibieron el ánimo y el apoyo del Obispo de Ponce Macmanos y de Monseñor James Peter Davis al Subispo de San Juan para entonces Monseñor Grobas Monseñor Rafael Grobas Félix no era obispo era secretario canciller de la arquidiócesis de San Juan a este se le atribuye responsabilidad en la génesis del PAC no obstante si bien es cierto que debido a su experiencia orientó al clero y aconsejó a los laicos hay gajes del oficio que lo involucraron definitivamente y esto no debe asociarse necesariamente a su postura antimoniosista es posible que la estrategia vaticana apuntaba a prescindir de las funciones de los obispos estadounidenses para acabar con la tensión política y restaurar las relaciones entre la iglesia y el estado por tanto nombrar a Ponte Martínez como obispo cuajutor lo posicionaba como sucesor inmediato de Macmanos ante la eminente salida provocada por una posible suspensión o renuncia el 16 de abril de 1963 fue nombrado obispo cuajutor de Ponce con derecho a sucesión y así fue el 18 de noviembre de 1963 Macmanos presenta la renuncia como obispo de Ponce y Monseñor Aponte pasa a ocupar la sede como obispo instalándose el 22 de febrero de 1916 64 pensamos que al haber estudiado en Boston Massachusetts sin presentar aversión a las propuestas pastorales estadounidenses el tener buenas recomendaciones de profesores formadores militares y compañeros de estudios estadounidenses el haber servido sin reparo en parroquias rurales de Puerto Rico de difícil situación o poca comodidad el prestar obediencia a su obispo estadounidense en colaboración generosa el mantener una conducta cautelosamente neutral para no asumir una postura puertorriqueñista a diferencia de Grova que así lo manifestaba públicamente en la prensa del país en la década del 50 y 60 el no haberse involucrado en asuntos de política más allá de la obligación de firmar la carta pastoral de los obispos en Puerto Rico el 18 de octubre de 1960 y el debate que esto provocó el tener interés en participar de la capellaría atendiéndola con gran esfuerzo y dedicación deslumbrante y presumir de rangos militares allí obtenidos todo esto proyectaba a la Ponte Martínez como un candidato idóneo ante la mirada estadounidense para servir de catalizador entre el gobierno del Partido Popular el PAC las organizaciones independentistas y la Iglesia Católica sería un obispo que prestaría celosa atención al cuidado pastoral de los fieles sin promover controversias o acciones contra el gobierno de Puerto Rico contra las autoridades estadounidenses un dejó mi es decir ¿por qué a mí? porque a Ponte Martínez conocía muy bien la realidad eclesial social política y económica de Puerto Rico así como también conocía el modo en que podía dialogar con el gobierno y con las autoridades estadounidenses en la isla aceptar la encomienda y realizar el servicio pastoral esperado por la diplomacia vaticana abrió para el clero nativo las puertas las puertas al episcopado como comentaba él mismo en su memoria muchas gracias ¿alguna pregunta sobre el tema de Hildo Peña? no hay preguntas quiero agradecer de una manera como usted no se puede imaginar profesor lo que mencionó del partido acción cristiana en estos momentos yo soy la última persona el último militante que tuvo el partido acción cristiana en Ponce y viví a los 17 años esa jornada mi padre y mis tíos la voy Lamberti hijos de un hermano Cheo sufrieron persecución en 1960 por el partido popular entonces en el poder luego de las elecciones de 1960 y yo que siempre estuve al lado de ellos viví esa tragedia en el año 1960 la respuesta del partido popular entonces a las cartas pastorales que firmó Monseñor Aponte Martínez que era íntimo amigo de todos mis tíos y mi padre incluyeron una cláusula en contra de la doctrina católica exponiendo que la moral era un asunto relativo desde entonces hasta el día de hoy ninguna de las generaciones posteriores del partido popular ha renunciado a ese postulado que publicaron en su programa oficial en las elecciones de ese año yo estuve presente aquí mismo en mi alma mater en la presentación del libro que escribió el propio arzobispo no existía este teatro tan lindo que ha desarrollado el actual presidente de nuestra universidad a quien admiro mucho y una vez el cardenal tuvo la valentía en su exposición para presentar esa obra de memoria histórica de mencionar que cuando él invitó al entonces gobernador de Puerto Rico don Luis Alberto Muñoz Marín a dar el discurso de graduación del año 1963 que se realizó esa graduación en el estacionamiento que está detrás del edificio Macmanos que algunos sectores católicos líderes cuya catolicidad en el área de Ponce nadie cuestionaba lo habían acusado de traidor tuvo esa valentía tuvo esa valentía yo me levanté y lo felicité porque esa fue la percepción quizás estoy tratando un tema un poquito escabroso pero la obligación de los historiadores como usted es la verdad nadie en Ponce ni en la región sur de Puerto Rico ni en Puerto Rico puede cuestionar el catolicismo de los hermanos Lavoy-Lamberti que como dije al principio sufrieron persecución por ser líderes del partido de acción cristiana en Ponce me gustaría que me explicara con mucho respeto se lo pregunto por qué en su exposición no se menciona ese dato que incluyó la presentación yo recuerdo porque yo era estudiante de tercer año de mi alma mater aquí en la católica como desfiló el bate que había barrido el piso durante la campaña del 60 con el pueblo católico y su jerarquía entró con aquel aire de triunfo de dueño y señor de este país porque ese dato que acarreó el que algunos católicos prominentes de fe sólida sugirieron que él había traicionado a los que sufrieron formando y manteniendo el partido de acción cristiana esa es la pregunta gracias quien usted dice que traicionó a quien había traicionado él él cuando dice él traicionó a esos católicos que prácticamente dieron la vida porque inclusive después de las elecciones del 60 en el año a principio del año 1900 usted habla del traidor Muñoz Marín o Aponte bueno los que me conoce van a entender lo que yo voy a decir no, no, es que no entendí por eso le pregunto para saber lo que va a decir Muñoz ha sido traidor por otras cosas permítame responder la pregunta lo que yo estoy exponiendo es que un jíbaro del Ares del Ajas se formó en todos los sentidos hay un contexto histórico político social económico aquí durante todo el día se ha hablado sobre eso hay una serie de estrategias de diplomacia de lucha de conflictos de proyectos de planes y la función de los obispos como pastores es guiar al pueblo iluminarlo desde la fe desde el evangelio y este hombre puertorriqueño pues respondiendo a su momento histórico supo de manera especial presentarse como un pastor que acompañaba al pueblo en parroquias rurales que era fiel al magisterio y que colaboraba con su obispo aún siendo estadounidense porque conocía porque había estado allí en Estados Unidos estudiando y por esos méritos fue nombrado obispo y él aceptó él decía lo escuché yo lo escuché diciéndolo lo dice en sus memorias lo dice en la prensa cuando lo entrevistaban todos los periódicos de publicación reciente si no aceptaba la encomienda en medio de aquel contexto bien difícil del 60 de la década del 60 pues era posible cerrar la puerta a que otros puertorriqueños sacerdotes nativos pudieran eventualmente ocupar las sedes episcopales de las dioses existentes y las que estaban en proyecto porque ya en el 60 se fundó el siglo en 64 caguas y él reunía una serie de cualidades que eran aceptables para el gobierno en Puerto Rico para el gobierno estadounidense y para la iglesia y no hablo del gobernante de entonces ni entro en detalle en el asunto del partido así cristiana porque no es mi tema de investigación ni el objeto de estudio de esta ponencia y lo menciono tan agencialmente porque eso fue un proceso histórico que laceró la relación entre iglesia y Estado y hacía falta un pastor un obispo en Puerto Rico y posiblemente los este de Ponce ya vemos que en cuatro años de auxiliar a Cuajutol de Cuajutol a la obispo y de obispo promovido a San Juan o sea hay un proyecto hay un plan una persona que pudiera dialogar con los gobernantes en Puerto Rico y en Estados Unidos y pudiese hacer proyectos y pudiese llevar a cabo los planes que habían para Puerto Rico de la creación de las nuevas diócesis y otros proyectos más pastorales que se habían vislumbrado en el contexto de las conferencias episcopales latinoamericanas y eso lo vamos a ver luego durante ese episcopado pero yo me detengo en el 64 año en que he designado a su obispo de San Juan y sale de Ponce hacia San Juan gracias si no hay otra pregunta me despido con mucho gusto bien el tema este de los obispos nativos siempre trae mucha mucha polémica y al mismo tiempo mucha curiosidad porque ese dato mucha gente no lo conoce yo tengo una petición esta es la petición que se hizo para pedir obispos al santo padre o sea esto existe es real y esto se repartió entre las personas para que pudiesen hacerle una petición directa al santo padre y la voy a leer porque es muy corta y es muy significativa porque justo cuando nombran a Ponte Martínez obispo auxiliar y dice el suscribiente es decir en la parte de abajo usted tenía que poner su nombre y a lo que se dedicaba decir que algo profesión o oficio y el municipio al cual pertenecía y le escribía al santo padre y dice el suscribiente preocupado ante los persistentes rumores de que en un futuro próximo habrá de designarse al subispo de San Juan de Puerto Rico como sucesor al actual prelado a otro eclesiástico estadounidense se dirige humildemente a su santidad implorando misericordia para el pueblo puertorriqueño la sede de San Juan nombrada en recuerdo del bautista fue establecida bajo el pontificado de Julio II y la primera del nuevo mundo en organizarse con obispo residente en el 1512 desde entonces solo tuvimos un hijo del país como Jeralca Arismendi de 1803 a 1814 hasta que la paternal compasión de su santidad elevó a la mitra a Monseñor Luisa Ponte Martínez durante más de 60 años Puerto Rico ha vivido la tragedia de tener por obispo aprelados extraños a nuestra cultura las vicisitudes porque hemos atravesado durante esas seis décadas y el estado de confusión nos lleva a hacer esa petición así que realmente sí que había un interés en que se nos nombraran obispos puertorriqueños y teníamos la oportunidad de hacerlo directamente al Santo Padre la siguiente conferencia es sobre Monseñor Juan Fremió Torres Oliver y la bondad de la ley la conferencia la iba a distar el doctor Alfonso Guzmán Alfaro pero como ustedes saben y si no lo saben ahora no se enteran él es el secretario de la alzobipo de San Juan y por compromisos no ha podido estar con nosotros hoy voy a leer la información del doctor Alfonso Guzmán y el doctor Rafael Franco de la universidad perdón del centro catequístico de la diócesis de Ponce va a leer su ponencia el doctor Alfonso Guzmán posee una maestría en artes por la Washington Theological Union en Washington DC y otra maestría en estudios puertorriqueños por el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe en ese mismo centro obtuvo un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe es profesor en el centro de estudio de los dominicos CEDOC y en la universidad central de Bayamón ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas y en periódicos sobre temas de historia eclesiástica y geneología además ha participado en varios simposios y talleres sobre el tema de la iglesia católica en Puerto Rico en la Universidad Católica de Puerto Rico y en otras universidades del país desde 1999 trabaja en la equidiócesis de San Juan como secretario del arzobispo de San Juan y como vicario episcopal para la vida consagrada así que les dejo la conferencia que nos va a presentar el doctor Rafael Franco de parte del doctor Alfonso Guzmán Monseñor Juan Fremió Torres Oliver la bondad de la ley ya se te ha declarado lo que es bueno ya se ha dicho lo que de ti espera el Señor practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios Miqueas 6.8 agradezco la oportunidad de participar en este simposio presentando la figura de Monseñor Juan Fremió Torres Oliver quien por 36 años fue obispo de Ponce la segunda diócesis más antigua de Puerto Rico creada en el 1924 tuve la oportunidad de conocer personalmente a Monseñor Fremió como se le conocía cuando en el 1999 fui a visitar para un asunto enviado como secretario de Monseñor Roberto González Nieves quien recién comenzaba su episcopado en la arquidiócesis metropolitana de San Juan de Puerto Rico me recibió en su oficina sentado detrás de su escritorio muy formalmente dándome durante la conversación la impresión de ser una persona estricta y a la vez amable legalista y a la vez bondadoso conservador y a la vez abierto y ahí el subtítulo de este trabajo mi percepción fue constatada años después por Monseñor Férez Lázaro quien siendo obispo de Ponce declarara en la exequia de Monseñor Fremiot y cito fue un hombre que era todo corazón era una persona con gran fidelidad al magisterio y con firmeza en la fe Monseñor Juan Fremiot Torreoliver nació en San Germán el 28 de octubre de 1925 en el seno de una familia de clase media alta estudió en el seminario conciliar en el viejo San Juan y luego en el San John Seminary en Boston el 10 de abril de 1950 los entonces diáconos Juan Fremiot Torreoliver y Luis Aponte Martínez fueron ordenados sacerdotes para Dioses de Ponce por el obispo James McManus de esta manera la vida de ellos se vería entrelazada siendo luego tras sus respectivas ordenaciones episcopales los dos primeros obispos puertorriqueños después de Juan Alejo de Arismendi habiéndose cumplido 40 años de la creación de la diócesis Monseñor Fremiot fue nombrado quinto obispo de Ponce el 4 de noviembre de 1964 luego ordenado e instalado el 21 de diciembre de ese año siendo así el segundo obispo puertorriqueño de la diócesis después de Aponte Martínez como obispo Monseñor Fremiot se dio a la tarea de implementar las normativas emanadas del concilio Vaticano II creando nuevos organismos pastorales como el diaconado permanente responder a nuevos continuamientos y a poner al día al clero diosesano mediante la formación permanente el padre Esteban Santaella recuerda este esfuerzo del obispo y cito cuando concluido el concilio empezaron a venir conferenciantes para ponernos al día en el postconcilio me parecía que lo que yo había estudiado en el seminario ya no valía aquí también Monseñor Torres fue mi guía sobre todo en las reuniones del clero en las que siempre tenía su parte importante del repaso y formación permanente me llaman conservador nos decía y están diciendo la verdad porque mi obligación como obispo vigilar y conservar la doctrina oficial de la iglesia cierro la cita la pastoral parroquial fue área privilegiada por Monseñor Fremiot en una diócesis que de su creación abarcaba todo el oeste y el sur del país fueron creadas 20 parroquias en 22 años de 1964 a 1986 esto en contraste con las 6 que fueron creadas por Monseñor Magmanos en 6 años de 1957 a 1963 esa tabla que ven ahí en pantalla fueron las 6 que fueron instituidas por Juan por James Magmanos y esa que ven en pantalla ahora esa tabla fueron las 20 creadas por Juan Fremiot Torre Oliver Monseñor Fremiot como gran canciller de la Universidad Católica dedicó buena parte de su esfuerzo a avanzar las metas de la principal Universidad Católica en el país antes de ser obispo siendo profesor fundó la escuela de derechos de esa universidad la que luego como obispo desarrolló en uno de los centros de formación jurídica más importantes de Puerto Rico haciendo así alarde de su lema episcopal in plenitude legis dilectio me deleito en la plenitud de la ley con el que demostraba la importancia para él de las leyes humanas y divinas hoy día dicha escuela lleva su nombre en 1976 a instancia de Monseñor Fremiot se inauguró la escuela de medicina por último como gran canciller coronó sus esfuerzos logrando que la santa sede le confiriera a la universidad el título de pontificia el 25 de enero de 1991 en 1961 el Monseñor Fremiot estableció la oficina de medios de comunicación social o MECOS en una de las dependencias del obispado los medios de comunicación social habían sido establecidos por Monseñor Van Manus a principios de la década de 60 apoyados por las hermanas dominicas de Fátima para 1976 las facilidades eran inadecuadas por lo que fueron reubicadas en la parroquia de San Corrado finalmente en 1990 se inauguraron las nuevas facilidades en la calle Isabel del centro de Ponce donde siguen ubicadas actualmente la oficina fue dotada de modernos estudios de grabación digital para audio y edición también cuenta con biblioteca biblioteca internet y sistema de digitalización computarizada desde allí sigue ofreciendo sus servicios al país entero en alianza con otras estaciones de rabio para Monseñor Premio la década del 70 fue una de grandes logros en el 70 la congregación de la misión paules que habían regentado la parroquia de Nuestra Señora de Guadalajara desde antes de que ésta se convirtiera en catedral la pasaron a la diócesis desde ese momento la catedral pasó a ser administrada por sacerdotes diosesanos como lo son la mayoría de las catedrales luego en 1973 el obispo adquirió varias cuerdas de terreno en el barrio río Chiquito de Ponce para construir un nuevo obispado que albergaría las oficinas de la curia diosesana y la residencia episcopal además Monseñor Premio aseguró el buen funcionamiento de la curia con la elaboración de un manual de cancillería en una diócesis en crecimiento consiguió la colaboración del clero para llevar a cabo su misión episcopal para esto dividió el territorio cesano en alciprestazgos dirigidos por un alcipreste estos serían sus colaboradores más cercanos en la pastoral fueron logros que estabilizaron la diócesis y le dieron un nuevo carácter a los 10 años del episcopado Monseñor Torres Oliver vio la necesidad de tener un obispo auxiliar e hizo la solicitud a la Santa Sede la cual se concedió uno a la persona del sacerdote mayagüezano Ricardo Surinac Carrera que fue ordenado obispo el 26 de mayo de 1975 así Monseñor Premio con la ayuda de Monseñor Surinac pasteuró la diócesis de Ponce por 25 años más a pesar de los logros conseguidos en esa década un evento inesperado se convirtió en una controversia que opacó la imagen del obispo Isabel Luberza Oppenheimer mejor conocida como Isabel la Negra era la destacada dueña del famoso prostíbulo llamado eufemísticamente Elizabeth Dancing Club en el barrio Maragüez de Ponce Isabel había nacido en el barrio San Antón de esa misma ciudad del 23 de julio de 1901 en una familia de antiguos esclavos que habían obtenido el apellido Oppenheimer de la familia de migrantes alemanes a quienes habían servido a pesar de su oficio como católica contribuía económicamente a favor de la iglesia cesana también Isabel patrocinaba obras de caridad como era la fiesta de reyes para niños que se celebraba el 6 de enero y que ella organizaba todos los años debido a sus obras de caridad era muy apreciada por el pueblo llegando a ser una de las personas más importantes de Ponce sin embargo Isabel fue avaliada en su negocio el 4 de enero de 1974 en un incidente sin esclarecer todavía tenía 72 años se hicieron arreglos para celebrar sus exequias en la catedral pero como pecadora pública eso era imposible de acuerdo con el canon 1240 del derecho canónico de 1917 que prohibía tales exequias el obispo fiel a los cánones como era negó la entrada del féretro en la catedral e Isabel de la Negra se quedó sin exequias católicas lo que provocó la controversia aludida para el pueblo sencillo parecía que para el obispo y la diócesis Isabel era lo suficientemente santa para recibir su limosna pero notoria pecadora para otorgarle un funeral en la catedral las exequias de Isabel fueron celebradas posteriormente en una iglesia protestante don señor Torrio Oliver fue presidente de la conferencia episcopal puertorriqueña por 11 años de 1983 a 1994 durante ese tiempo abordó situaciones muy variadas como lo demuestran algunos de los documentos emitidos durante su incumbencia la declaración sobre la situación política de Puerto Rico en 1983 reflexión en torno a la instrucción de la sagrada congregación para la doctrina de la fe sobre algunos aspectos de la etología de la liberación en 1985 normas complementarias al código de derecho canónico en 1983 1987 procedimiento para casos de alegada conducta impropia de 1990 la promoción vocacional y la sódida formación de los sacerdotes fue una continua preocupación de Monseñor Premio cuando llegó a la diócesis en 1963 encontró que existía el seminario Regina Clary seminario cesano en el cual comenzó a recibir seminaristas de otras diócesis especialmente de Mayagüez y Arecibo en 1994 durante el último año de la presidencia de Monseñor Premio en la conferencia episcopal puertorriqueña aprobó la apertura del seminario mayor interdiocesano para la formación de los sacerdotes de todas las diócesis del país este tendría dos recintos uno en San Juan basado en la etapa de la filosofía y otro en Ponce basado en el seminario Regina Clary dedicado al estudio de la teología este seminario vendría a ser el sucesor del antiguo seminario conciliar San Ida Alfonso que hubo en el viejo San Juan y que fue trasladado a Ibonito como hemos visto poco a poco se iba logrando el deseo del Papa de que Puerto Rico tuviera un seminario común para todas las diócesis si bien Monseñor Premio promovió las vocaciones y el seminario también está a su crédito promover las vocaciones religiosas y los movimientos laicales tanto las hermanas Dominicas de Fátima en Yauco como las hermanas Clarisa y las hermanas misioneras de la caridad ambas en Ponce recibieron su apoyo y solicitud pastoral las hermanas Dominicas en particular y su fundadora madre Dominga Guzmán recibieron de su magnimidad la superior general Sor Celeste expresaba en una carta a Monseñor Juan Espona secretario de los bispos y cito Monseñor Premio fue para la sierva de Dios la madre Dominga Guzmán y para nuestro instituto religioso mediación provincial en tiempos de posconcilio tiempos de renovación de actualización de revisión de constituciones y abiertos experimentos en la vida religiosa Monseñor Torres era diligente brindando atención esmerada a la congregación celoso en que fuéramos fieles en el desarrollo del carisma fundacional cierro la cita por otro lado Monseñor Premio asesoró y motivó el movimiento Juan 23 fundando y dirigido por laicos de su diócesis en el 1984 le concedió su aprobación el presidente del movimiento el señor Rafael López Sullivan da su testimonio sobre el obispo y cito cuando el movimiento fue fundado en el 1984 en la diócesis por Monseñor Premio Torres Oliver tuve la oportunidad de asistir a varias reuniones donde participó Monseñor Torres en aquel momento yo era un ingeniero electricista recién graduado y siempre me llamó la atención la manera brillante y clara en la cual Monseñor Torres resumía los puntos tratados en cada reunión me recomendaba a mis profesores universitarios agradecemos la aprobación y el apoyo de Monseñor Torres Oliver cierro la cita además el obispo se implicó en el desarrollo y fortalecimiento de los hermanos Cheo aprobando en el 1994 los estatutos de la asociación San Juan Evangelista su nombre oficial esta aprobación implicaba dotarles de asesores que le ayudaran en la formación continua y apropiada a su misión al cumplir 75 años Monseñor Premio presentó su renuncia por razón de edad el 10 de noviembre del 2000 y se acogió a la jubilación tras haber vivido en Madrid España por varios años falleció en Ponce el 26 de junio del 2012 a los 86 años sus restos descansan en la catedral de Ponce su episcopado de 36 años ha sido el más largo en esa diócesis hasta ahora le sucedió su obispo auxiliar con señor Ricardo Zulinar Carrera Buenas tardes ¿Algún comentario sobre el único problema es que si pueden comentar pero como Alfonso no está el doctor Alfonso no está para contestar la pregunta solo tenía la encomienda de leer la entrevista pero si quieren hablar de premio en confianza pues pasamos a nuestro último finalista de hoy al finalista ni que se preocupe había que hacer un chiste para romper el hielo la no está no está no está bien tenemos al doctor José Enrique Lavoy Gómez que estudió aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico su bachillerato posee una maestría y un doctorado en filosofía y letras del centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe y por más de 20 años ha misionado por América Latina a través del campamento misión de los padres jesuitas ha publicado artículos sobre la vida de Antulio Parrilla Bonilla y sobre la iglesia católica y protestante en Puerto Rico es autor del libro los católicos rebeldes en Puerto Rico durante la guerra fría publicado en el 2015 una revolución y liberación mundial durante la guerra fría publicado en el 2017 y Quique Ayoroa Santalís Patriota Quijote y Amigos 2019 su más reciente obra titulada Rebeldes y Perseguidos cristianas y cristianos en Puerto Rico y su lucha por la liberación el ecumenismo la justicia y la paz publicado en el 2022 da clases en la Universidad de Puerto Rico recinto de Ponce así que les dejo con mucho gusto al doctor Enrique Lavoy Gómez con su conferencia La diócesis de Ponce y el proyecto de los seminaristas rebeldes el caso de Moncho Fuentes me voy a tomar aquí un selfie por si acaso esto termina como el rosario de la aurora bueno saludos a todos y a todas agradecido con todo el equipo de trabajo que ha hecho necesario y posible este simposio así que como soy el último voy rapidito sé que la gente ya está un poquito cansada y voy a hacerlo de manera rápida aunque aunque el núcleo jerárquico de la diócesis de Ponce no respondió a los aires que fluyeron producto de los cambios propiciados a través del mundo en esta comarca religiosa se presenció el desarrollo de un sector de seminaristas rebeldes quien insufló sentido de liberación a sus prácticas religiosas el predicamento pastoral que esbozó a través de sus propuestas se enmarcó en eso que Gustavo Gutiérrez especificó y cito a Gutiérrez la liberación del ser humano cuya concepción de la historia se concibe como un proceso en el que éste asume conscientemente su destino colocándose en el contexto dinámico de los cambios sociales el puñado de seminaristas evidenció un evangelio con olor a oveja y se enfocó en una dinámica de acción pastoral en la que se articuló un tipo de teología de la liberación de claros filos reivindicativos siendo Ramón Luis Moncho Fuentes Reyes uno de sus principales portavoces a través de su trayectoria como laico y líder de la juventud trabajadora Moncho Fuentes ilvanó un discurso y praxis católicos de fuertes acentos sociopolíticos cuyas propuestas fueron dirigidas a transformar desde sus lineamientos filosóficos las bases tradicionales del cristianismo puertorriqueño la espiral de acontecimientos que afectaron el accionar y la vida de los seminaristas se manifestó a partir de la década de 1960 época en la que se vislumbró una ruptura en los ámbitos económicos políticos y culturales en lo religioso específicamente la iglesia católica vivió grandes transformaciones convirtiéndose el concilio Vaticano II en el punto de inflexión a través del cual se generaron numerosos cambios pero fue a través de la conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín en 1968 cuando los obispos teólogos religiosos y religiosas latinoamericanos denunciaron la pobreza la cual categorizaron inhumana y antievangélica en efecto la conferencia de Medellín significó la transposición de la perspectiva del concilio y sus intuiciones al contexto específico del continente latinoamericano durante el periodo de 1967 y 71 Moncho Fuentes Reyes fue parte del seminario Regina Clary ubicado en la diócesis de Ponce es decir este se convirtió en seminarista en medio de la vorágine de sucesos que sacudieron tanto a la iglesia como a la sociedad en general aunque el seminario era de tipo interdiocesano la diócesis de Ponce la cual pasaba por momentos de transición y por una crisis de identidad y su obispo Juan Fremió Torres Oliver desempañaban un papel protagónico en la forja de la política referente a la preparación de los seminaristas mi investigación sugiere que el obispo de Ponce era el encargado de Regina Clary por virtud de la conferencia episcopal hay que señalar que el ejemplo de las hermanas del buen pastor había calado hondo en el pensamiento cristiano del entonces joven oriundo del barrio Guaraguao de Guaynabo también Moncho Fuentes recibió el influjo de importantes grupos de acción católicas de quienes observó vivencias enriquecedoras y donde aprendió de las herramientas que le brindaba el método de ver juzgar y actuar particularmente este provenía de las filas de la juventud obrera católica la JOC establecida en Puerto Rico por el padre jesuita salvador freicedo el que luego agitó la iglesia por medio de su libro mi iglesia duerme a finales de los 60 por cierto Fuentes presidió la JOC en el 60 en la década del 60 cuando poco a poco pudo cristalizar un perfil a tono con las corrientes teológicas de avanzada en otras palabras algunos de los lineamientos de la JOC eran introducir a Cristo en la sociedad tanto él como el grupo de seminaristas que lo acompañaban sentían una gran admiración por el obispo Antulio Parrilla Bonilla amigo de los pobres y uno de los primeros que aplicó a su práctica cristiana la teología de la liberación a propósito Antulio estuvo al frente del seminario Regina Clary entre 66 y 67 periodo en el cual también propuso la realización de un sínodo pastoral pastoral perdón para renovar las estructuras de la iglesia en Puerto Rico para esta ponencia se consiguió el testimonio de un amigo seminarista del Regina Clary el doctor Edwin Blanco las palabras que este emite ayudan a comprender el contorno y voy a citar a Blanco una vez llegó Parrilla comenzó nuestra tarea de ayudar en el barrio Tallaboa y otros sectores pobres recuerdo que llegábamos con nuestras sotanas blancas llenas de lodo su deseo era que fuéramos sociables lo cierto era que el obispado no veía con buenos ojos pero Parrilla sabía que Jesús es de los pobres poco a poco se eliminó la sotana para ir a la universidad y el uniforme era pantalón negro y camisa blanca y ya los colegas de la universidad se acercaban a dialogar con uno y cierro la cita así la entrada del obispo de corte liberacionista prácticamente coincidió con el ingreso de Moncho Fuentes al seminario de Ponce se tuvo acceso a la correspondencia del ex seminarista y se encontró una misiva suscrita el 22 de julio del 67 por el entonces rector del Regina Clery Antulio Parrilla Bonilla en la que se le informaban al joven Fuentes que había sido aceptado en el seminario para el curso escolar 67 68 en esa misma línea otra cual otra carta a la cual se accedió muestra como el obispo Parrilla operó diligentemente en aras de organizar y reclutar jóvenes para el seminario Regina Clery dicho de otra manera en la nomenclatura de la carta se nota el celo y la dedicación que empeñó el obispo Parrilla a favor del buen estado de los seminaristas de manera que Moncho Fuentes ingresó ingresó al seminario de la diócesis de Ponce cuando los jesuitas empezaron a hacerse cargo de Regina Clery cuya filosofía se transformó producto del trabajo de los siguientes religiosos que eran jesuitas Héctor Montes Jorge Amber José Santiago y otros de acuerdo con mis investigaciones estos religiosos jesuitas iniciaron una serie de cambios y proyectaron una pastoral a tono con los signos de los tiempos lo que significó una cierta ruptura con las corrientes tradicionales que se habían establecido durante muchos años en la diócesis de la ciudad señorial en el grupo de seminaristas liderado por Moncho Fuentes también se encontraban Paulino Santiago José Dávila Abraham Rivera y Antonio de Jesús Núñez entre otros estos formularon un entramado pastoral anclado en la teología de la liberación a medida que la influencia de Vaticano II penetraba en la sociedad religiosa de la época se aminoraba la estructura rígida y vertical del seminario y este se abría a un proceso de apertura y diálogo otras innovaciones fueron las siguientes cambios en el estilo de la ropa se les permitió a los seminaristas tomar cursos fuera de su currículo académico se liberalizó el currículo de filosofía y se adaptó la oración y la vida espiritual a la realidad según las nuevas proyecciones de la iglesia además los seminaristas comenzaron a participar activamente dentro de la vida universitaria aquí viene el asunto se involucraron en el consejo de estudiantes se integraron de lleno en la lucha por el establecimiento de un presidente laico y puertorriqueño se activaron en la protesta contra el servicio militar obligatorio y en la batalla contra el alza en la matrícula era en definitiva la época dorada de la rebeldía en los pasillos de la universidad católica así mismo los seminaristas empezaron a tener contacto con los documentos de Medellín dándole un giro radical a su pastoral e involucrándose en algunas comunidades pobres de Ponce entre ellas los chinos Corral del Viejo y la playa de Ponce las cartas que recientemente se han encontrado revelan que el seminarista Moncho Fuentes mantuvo una buena comunicación con algunos obispos y líderes de la época además de ser amigo personal de parrilla tuvo una relación muy cercana con el obispo de Caguas Rafael Grobas sirviéndole de chofer en varias ocasiones también llegó a cartearse en múltiples ocasiones con el entonces arzobispo de San Juan Luis Aponte Martínez lo cierto es que a través de las epístolas estudiadas se percibe que el joven seminarista confiaba mucho en sus consejos el 14 de marzo de 1968 Moncho Fuentes recibió una misiva de su amigo Salvador Freicedo con quien compartía diversos predicamentos por medio de la carta el jesuita obrero repasaba con su discípulo los pasos que tomaba la JOC en el área metropolitana parece muy importante lo que el cura Freicedo le escribió en uno de sus acápites ya que permite entender la sociología cristiana de la JOC que la JOC deseaba impulsar y que de algún modo estaba impregnada en la mentalidad de algunos de los seminaristas que estaban en el Regina Clary voy a citar la carta de Freicedo dice durante el domingo pasado estuvimos reunidos en la casa gente de las cuatro diócesis para tratar de ponernos de acuerdo en lo de los consejos de laicos primero trataremos de integrar los consejos parroquiales luego entre ellos se escogerán los consejos diocesanos y luego más tarde vendrá el consejo nacional y termina vamos a lanzar en toda la isla jornadas de concienciación parroquiales para que esto venga de abajo para arriba en los albores del 69 moncho fuente sintió la necesidad de expresar de expresar algunos de los aspectos en los que creía y cuya realidad afectaba al proyecto cristiano de la isla por eso le manifestó al cardenal a Ponte Martínez lo siguiente y voy a citar a moncho monseñor viendo como la iglesia y el mundo están exigiendo de nosotros una mayor autenticidad veo cuán necesaria es la comunicación y el diálogo entre seminaristas y obispos este diálogo es necesario para de esta forma nosotros sentirnos parte de la diócesis y además poder estar conscientes de toda la situación a la que nosotros tendremos que enfrentar cuando empecemos a realizar nuestro ministerio sacerdotal yo dice moncho personalmente creo que hay una separación entre los seminaristas y toda la pastoral de la arquidiócesis cierra la cita el apoyo directo que le dio moncho fuentes al padre salvador freisedo y su libro mi iglesia duerme fue el detonante que acrecentó el conflicto entre este y la jerarquía de ponce la documentación de la época apunta a que moncho fuentes fue muy vocal a la hora de solidarizarse con el jesuita defensor de un socialismo cristiano el mismo planteó un documento que conseguí moncho fuentes cito a moncho mi identificación con las ideas sociales del padre salvador freisedo provocaron el conflicto que más tarde tuve con la jerarquía pese a que era visto como un seminarista peligroso ya que también defendía el uso de la bandera en los predios y caminaba junto a los obreros en sus luchas moncho logró graduarse de bachillerato en artes con concentración en filosofía en mayo del 70 luego comenzó su teología en la misma universidad católica luego de que allí aquí se estableciera a partir de agosto del 70 la escuela de teología en la universidad católica según rezaba el comunicado enviado a la comunidad religiosa el decano y reverendo florenzo 10 para ese momento un grupo de seminaristas de un total de 30 entre ellos ángel cáceres fernando bermúdez paulino santiago javier hernández efraín rodríguez y el propio moncho fuente conformaban una pequeña comunidad en un barrio pobre de ponce allí estos aportaban una cantidad de dinero para el sostenimiento económico de la casa mientras el seminario pagaba la renta de la estructura en esa época el seminarista fuente le expresaba su preocupación al decano el padre florencio acerca de la falta de diálogo entre profesores y estudiantes sobre todo moncho fuente ponía su inquietud en la carencia de estudios vinculados a la problemática social política y cultural como se nota ramón luis fuente no dudó en formular sus ideas en un plano de respeto pero con el ojo puesto en la democratización y profundización de los procesos del seminario administrado por los obispos a la conclusión que se llega es que este tipo de pastoral de liberación provocó la intervención de la jerarquía en el interés de frenar al seminarista fuentes fue entonces que el obispo de Ponce Fremio Torres Oliver decidió entrevistarlo lo que resultó en un interrogatorio inusual dice que para examinar por donde iba el apostolado del joven asentado en la ciudad de Ponce una de las expresiones emitidas por el obispo luego de esa entrevista fue a Moncho quiero reiterarle que se impone que usted haga una reflexión sobre lo que es el sacerdocio a la luz de la revelación para ver si realmente usted se está preparando para ese sacerdocio y no para uno definido por usted mismo cierre la cita a pesar eso es elegante eso es brillante a pesar de la posición del obispo de no recomendar la permanencia del seminarista en Ponce uno esto es bien importante uno de los que respaldó a Moncho Fuentes fue el rector del seminario el jesuita Héctor Montes su carta monseñor Luis Aponte Martínez era el reflejo del buen desempeño que practicó Moncho durante su estadía en el Regina Clary y cito al padre Montes sé que él ha tenido dificultades con monseñor Fremió Torres y es su opinión que Moncho debe salir del seminario yo opino lo contrario dice Montes a continuación las razones que ofrece el jesuita Montes para mantener al seminarista dentro de la plantilla número uno es uno de los mejores seminaristas que tenemos maduro estudioso de gran espíritu apostólico y de excelentes cualidades humanas número dos su actitud ha sido balanceada no radical respetuosa y fiel cuando llega al punto de la obediencia su apoyo a Freicedo no es de tipo ideológico sino más bien personal número cuatro me parece que su actitud no era antiobispos sino pro Freicedo Moncho número cinco Moncho no será el tipo de sacerdote sumiso pasivo y fácil de manejar pero tampoco será el tipo de sacerdote desobediente y problemático y seis que me pareció interesante en concreto me parece que Moncho debe continuar sus estudios de teología pero sugiero que sea enviado el seminario de la Javeriana en Colombia aún así y luego de su primer año en el teologado así que él terminó su teologado el mayor problema surgió cuando éste intentó matricularse en el segundo año así que él estuvo el primer año cuando viene el segundo que fue en agosto del 71 pasó algo dice dice Moncho recordó el propio Moncho cuando vengo a matricularme me entero de que no podía hacer matrícula por órdenes del arzobispo de San Juan Luis Aporte Martínez sin embargo Moncho que tranquilito no se cruzó de brazos acudió a los tribunales esto es cierto y solicitó ser matriculado en los cursos aunque ganó el caso en la corte gracias al trabajo del licenciado ponceño César Hernández Colón ya la suerte estaba echada debido a que la jerarquía católica entiéndase los obispos de San Juan y Ponce había decidido suspenderlo del seminario Fremio Torre con el apoyo de la conferencia explicó también le había expresado a la comunidad el cierre de todos los experimentos y la implantación de nuevas normas para la futura estructuración de la vida en el seminario aquí concluyo dice sería tarea difícil vaticinar si Moncho Fuentes hubiese sido finalmente un gran sacerdote de la iglesia católica tampoco podemos ser ajenos y sustraer a Moncho del ambiente producido por la guerra fría a través del cual se produjo un discurso de protesta y liberación naturalmente este al igual que los obispos fue afectado por ese clima sociopolítico sin embargo es apropiado decir que su vida como laico hasta nuestros días porque Moncho está vivo sabe ha seguido pautas de coherencia respeto y mucha fidelidad a las enseñanzas del evangelio en un país donde las estructuras han afectado el nivel de funcionamiento de muchos sectores Moncho ha sido un candil encendido a favor de una iglesia auténtica y de los pobres no se intenta a cien años de fundada esta diócesis narrar una historia de santos y demonios sino que se busca fortalecer la memoria histórica de nuestro país así como en Chile y en otros países existen sectores religiosos inmersos en la construcción de la memoria para no repetir los abusos de la dictadura y los fallos cometidos por algunos grupos eclesiásticos aquí en Puerto Rico a mi juicio se deben seguir estudiando los fenómenos de la religión y sin cortapisas presentar las distintas dinámicas que han entretejido el decurso de la historia en aras de constituir espacios de memoria colectiva cuyo objetivo sea el afianzamiento de nuestra patria y el crecimiento del crecimiento de nuestra iglesia puertorriqueña muchas gracias ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en relación a la conferencia de José Gómez? no quería venir quería venir pero no pudo mucho vive en San Juan vive cerca de creo que vive bueno se me escapa pero en San Juan pero sigue sigue una se mantiene en distintos grupos de la iglesia pertenece a un sinnúmero de grupos laicales en en mis dos libros sobre la iglesia voy recogiendo parte de su historia así que esto es prácticamente nuevo pero voy recogiendo desde ese momento hasta hasta su trabajo en la lucha de Vieques que fue una persona muy importante porque el laico Moncho se ha mantenido muy cercano a las luchas obreras y a las luchas cristianas y cuando se dio la lucha de Vieques él es el que es parte del grupo que consigue dinero para prácticamente crear las capillas y demás así que hay unas fotos por ahí Moncho martillando un obrero de la iglesia sin lugar a duda ¿no hay preguntas? ahí tengo a mi hermano que es diácono saludo él no se hace eco de las palabras que yo he emitido aquí y dice tampoco ha sido tan terrible dice ella bueno muchas gracias gracias por por estar aquí muchas gracias bien agradecemos infinitamente la compañía de todos ustedes en este simposio el primer simposio y esperamos que hayan disfrutado cada una de las conferencias le damos las gracias a los ponentes muchas muchas gracias porque son gente muy ocupada y inmediatamente me comuniqué con ellos me dijeron que sí y entonces para mí fue una gran satisfacción contar con ellos le pido a Monseñor Rubén González si puede subir al escenario un momento colorín colorado la historia continúa le decía a Monseñor Lázaro que nosotros estaremos en los próximos 100 años en la lengua de los historiadores pero es interesante ¿verdad? es interesante yo decía Dios mío ¿por qué a mí? pero es interesante como Dios guía su historia la historia de la iglesia que no deja de ser una historia divina y humana con nuestras limitaciones debilidades y pecados pero el Señor actúa y todos los que estamos aquí somos parte de esta historia gracias a los ponentes gracias por las inquietudes que siembran en nuestros corazones por los interrogantes que nos dejan y sobre todo por el reto que se abre para nosotros como dioses y centenarias de abrir pues una dimensión en que la cual nos podamos sentir todos y todas incluidos y no excluidos sino aportando lo mejor de nosotros mismos tenemos un detallito para los ponentes si suben acá arriba pues un detallito pequeño pero por aquello de qué detalle el Señor ha tenido conmigo le pedimos al doctor Geraldo Hernández Zaponte al padre Edgar Luis Torres al doctor César Augusto Salcedo a Rafael para que pueda recibir la de Alfonso la del doctor Alfonso Guzmán y al doctor José Enrique Lavoy Gómez que fueron los que estuvieron acompañándonos hoy durante todo el día como parte de esta experiencia tenemos proyectado para el mes de febrero un segundo simposio que esta vez tendrá el toque femenino no se nos olvidó sino que está en programación y confiamos que sean entonces las damas las que nos iluminen desde su perspectiva femenina tesis antítesis para hacer síntesis se ha preparado un pequeño detalle también conmemorativo de estos 100 años que también llegará a las parroquias y a todos aquellos que de alguna manera estamos implicados en este proyecto evangelizado una vez más gracias Monseñor Lázaro por favor suba y la historia me dicen que diga algo ya lo he dicho algo no sé si ustedes saben que soy ponceño ilustre aunque aunque nacido en España porque los ponceños nacemos donde nos da la gana nacido en España pero soy ponceño ayer cumplí 63 años de sacerdocio de los cuales de los cuales 53 he vivido en Puerto Rico en Ponce y el día 25 de este mes cumpliré 22 años de obispo también me nombraron me nombraron obispo coajutor me cogí yo vivo de sorpresas vivo de sorpresas llegué a Puerto Rico de carambola saqué un pasaje de Madrid a Nueva York donde estuve un mes en Nueva York con pasaje de ida y vuelta pero estando en Nueva York recibí la carta de mi superior los superiores son muy buenos siempre y me decía prosigue viaje a Puerto Rico y no regreses a España y esa fue mi primera sorpresa la segunda sorpresa ha habido varias pero a la que me refiero la segunda sorpresa estaba en el decanato de arte y humanidad desde la universidad cuando un buen día recibo la llamada del delegado apostólico desde Santo Domingo y me dice que el papa me ha elegido obispo con autor no sé qué y yo ¿qué es eso? y me dice obispo con derecho a sucesión y le digo y lo puedo pensar sí pero muy poquito tiempo hasta mañana bueno hasta mañana la puedo decir a mis superiores no ya se lo diremos nosotros así que me sentí como en un desierto y al día siguiente se interrumpe la comunicación el delegado por su amigo creía que le estaba diciendo que no pero se reanudó la comunicación entonces le dije pues hágase la voluntad de Dios y ahí estoy así que un saludo muy cordial soy ponceño nacido en España porque los ponceños nacemos donde nos da la gana gracias voy a pedir a Angie en representación del doctor Jorge que venga por aquí por favor un aplauso Angie gracias 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 bueno y esto también va para la historia agradecer estas magnas conferencias gracias a a todos por la participación la atención gracias a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo que camina con nosotros un aplauso a Jesucristo venga imploramos de Dios su bendición para poder retornar a nuestros hogares pero antes saludamos a la Virgen en gratitud a la Madre de Dios que dijo sí que nos invita también a nosotros a decir que sí Dios te salve María en aérea de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros Señor esté con ustedes con nosotros les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo pueden irse en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya 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 Gracias Gracias.